Yo he proviso también que me llaman Jesús, cuando viene Kaku se va corriendo si vengo con un autobús, porque está estampado, vaya retrasado, yo ya te lo digo que lo he matado. Increíble Nefa. Y en una isla por tonto lo hemos abandonado. Mira Nefa, eres tan inútil que en una isla te abandono, tú ya sabes que el Kaku solo sirve el desgracia o solo para abono. Te perdono por ser tan tonto, tú ya sabes que eres un poco mongo. Kaku, a ver si aprendes a hacerte un vaso y te tiras y te ahogas ya de paso. Joder. Yo, 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 yo. Ojo. Me viene, me viene. Ula, ula, que Kaku es rapeando. El vaso lo tengo aquí. Sabes lo que me dijo allí tu hermana, que la tiras como un colibrí. ¿Qué? Mi hermana te lo dijo. Vaya, increíble loco. Como un colibrí, dice. No ha rimado nada. No ha rimado una mierda. Kaku lo ha intentado, vaya mierda de improvisación. Para ser algo útil tendrías que tener... ¡Aaah! Increíble Nefa, madre mía, madre mía. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Raft. ¿Os acordáis que en el episodio anterior seguimos la señal hasta una zona petrolífera que estuvo bastante interesante lo que había dentro. Hoy descubrimos bastantes cosas. Si lo queréis ver, sabéis que es el vídeo anterior a este, así que no hay ningún tipo de problema. Hoy estamos con nuestros amigos Sebrete, Kaku y Nefita. Hola, ¿estáis? Hola. Mucha gente me ha estado enviando mensajes de las coordenadas que simbolizaban y cosas así, ¿vale? Bueno, nadie me ha dicho exactamente lo que simbolizaba, pero sí que me decían lo que era cada cosa, ¿vale? En plan, lo que decía la transmisión, ¿vale? El caso es que no he sacado nada mucho en claro. Hay otra persona que me ha puesto incluso una coordenada que ponga en el de este, pero bueno, de momento vamos a seguir esta coordenada, a ver hacia dónde nos lleva. Estamos a 1300 metros con la vela quitada, así que la vamos a volver a bajar. No sabemos exactamente dónde nos llevará, pero esta es la segunda coordenada que nos han dado y luego puede que después de esta nos dé otra coordenada. La cosa está misteriosa. De hecho, es tan misteriosa que ayer descubrimos que este planeta estaba inundado por culpa de o una máquina o por culpa del calentamiento global o algo por el estilo. No estábamos muy seguros, la verdad. ¿Pero es por culpa del calentamiento global o por culpa del cagú? Sí. Bueno, hermanos, mientras nos acercamos a la nueva ubicación, podemos hacer un par de cositas que estaría bien. Mira, Nefa, lo que farmeé ayer, que por cierto, no viniste, desgraciado, y tuve que lidiar yo con este par de mongolos. En fin. Qué difícil, a ver, déjame ver, déjame ver. Mira, no, no, todo eso. Y un montón de… Está vacío. ¡Ostras! 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 ¡Aparta, hippie! El tiburón. ¡Caco, el tiburón, hijo mío! ¿No lo has visto? Ahora. ¿Pero y todo el hierro y todo? Está hecho. Mira, mira, ven aquí, ven aquí, Nefa, ven aquí. Espérate, estoy haciendo una… Ahí está. Mira, mira, mira cuánto de todo tenemos. Mira, mira cuánto de todo tenemos, hermano. Mira, mira eso, mira eso. Mira, mira, abre este, abre ese armario. Flipas, ¿eh? Bueno. Vale, bueno. ¿Cómo que bueno? Está muy bien. Está bien, está bien. This is good. Dice bueno el tío, ¿sabes? Como si esto fuese… A ver… Yo dejé ahí casi 20 de hierro, ¿eh? Ya, pero de modo que digo gastando. ¿Qué te crees, chaval? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Que eso se gasta, hijo mío. ¿Qué te crees? Que dure para toda la vida. Exacto. ¡Para eso está! Para eso está, hombre. Para gastarlo. ¿Qué dices de barco a la vista? Que hay un barco delante y, por cierto, se va a hacer de día en breves. Muchas gracias, Seve. Gracias por tu información, de verdad, compañero. Claro, hombre, compañero. Ya sabes que aquí siempre para lo que estamos… Siempre las mejores informaciones. Severete Radio. Un ojo avisor de Severete es increíble. Un ojo avisor, es que es impresionante. Yo flipo, te lo juro. Bueno, ayer me dijeron… Mira, voy a leer. Voy a leer lo que me enviaron, ¿vale? Nexu, si lees este mensaje, el nuevo video de RAV5, capítulo, se oyen números que son 8521. O sea, no sé que… ¿Eso es verdad? 8521. Sí, mira. 8521. De paquete. Me habéis enviado muchas cosas en plan de qué es lo que dice la radio. Muchos mensajes repetidos de eso, ¿vale? Y luego me ha enviado otro bastante concreto, que… Mira, este es bueno este mensaje. Sabemos que es eco, alfa, tango, india, sierra. Que ha traducido es eatis. No significa nada. En ningún idioma, pero por lo… Dice, no significa nada en ningún idioma por lo que investigué, pero creo que es un conjunto de palabras abreviadas, las iniciales de algo. Tal vez una empresa dentro de RAV… Si te sirve de… Si te sirve, qué bueno. Mándame un saludo. Un saludo, Rodrigo. Un saludo, Rodrigo. A ver. Si la radio emitió otro señal diferente, recordad que la primera letra con la que empieza la palabra es traducido, por ejemplo, Mike SM, Lima SL. Pero suerte, bro. Bueno, es que eso ya creo que era bastante obvio, ¿no? O sea… No sé. Bueno, a ver. En fin, a ver. Que está bien, ¿no? Las informaciones y tal están bien, pero… Que es que no sabemos exactamente qué es. Un chaval… No lo encuentro ahora, pero un chaval me dijo una ubicación exacta, pero lógicamente no vamos a ir ahora porque… Claro, si vamos ahora, vamos a desperdiciar esa ubicación. Primero iremos a esta ubicación y luego volveremos con otras ubicaciones, ¿vale? Pero por el momento la cosa está interesante y no sabemos ni siquiera qué vamos a encontrar aquí. Aunque Nefa creo que sí que lo sabe, ¿eh? Tú lo sabes. A ver, te voy a ser sincero, ¿vale? ¿Qué? Yo he visto dos de las cuatro islas que hay porque me cansé de andar solo con el barco. Vale. O sea, esta isla puede que no la hayas visto, Nefa. Puede ser, sí. ¿Tú has visto la de… La de… ¿Tú has visto la isla de que es una petrolera? Sí, esa sí. Vale. Y descubriste la ubicación que había después, ¿no? Exacto. Descubrí la petrolera, la que vimos ya… Y la ubicación que hay después, ¿no? Pues la ubicación que va después es esta. Creo que hay varias, hay varias. No, no, no. Ya, bueno, ya verás, ya verás. Ya verás, ya verás. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Tú no me hagas spoiler y ya está. No, no, no. Y te perdonaré la vida. El lanzar de despa que vale. Vale. Joder, la he preguntado ya veinte veces ya. Siempre que hacemos un vídeo… Kaku, por favor, para de gastar materiales, tío. Se los ha formeado yo. Los has formeado tú, ¿no? Los has cogido porque tú no has formeado metal, Nicolás. Sí… No tenemos ni madera para los hornos, pero el Kaku se ha hecho un lanzarrades. Es que… ¿Cómo que no tengo madera para los hornos? Está gastando materiales, macho. Es que Kaku solo gasta materiales en desgraciado, tío. Sí, que tengo un material. Abandonar una isla. Votos a favor para abandonar una isla. Yo. Votos en contra. Yo. Vale, tenemos madera para los hornos, ya, chicos. He cogido madera porque el Kaku se la gasta solo el lanzarrades. Si tengo un montón de madera, yo… ¡Pues ponla aquí en los hornos! Y se la queda solo para él, tío. Es que… Qué huevos que tiene el tío, eh. Yo me alucino con este chaval. Mira. Kaku. Es un desgraciado, Kaku. ¿Por qué, eh? ¿Por qué te haces el lanzarrades, tío? No sé. Quería probarlo. Estamos muy justos de material, eh, Kaku. Y el tío gastando. Bueno… Mira la cigüeña esa. Mira la cigüeña esa. La cigüeña. ¿Cómo no le he dado? ¡Qué falso! Toma, desgraciada. Te has fijado que he hecho un montón de cosas de estas desalabres, eh, tío. Muy bien se ve. Mira, mira, mira. Mira, mira. Es todo para farmear, para que Kaku lo coja y lo gasta haciendo el lanzarrades. Sí, es verdad, Kaku, tío. Es que es… Mierda seca. Pero si no cuesta nada el lanzarrades. Sí que cuesta, sí. Mira qué piezo de barca la delante, tú. Es de doble piso. Tampoco está grande, eh. Es una barca normal. Kaku, vas a cogerla tú, Kaku. Vamos a hacer canon, ¿no? Sí, sí. Voy a hacer una alfombra porque necesitamos… Broca, broca. Lo que podríamos hacer es la olla esa, ¿no? ¿Qué olla? Transforma alimentos en comillas fabulosas. Hostia. ¡Isla a la izquierda, chicos! ¡Isla a la izquierda, eh! ¿Qué onda? A la izquierda hay una isla, compañeros. La veo. Oye, en memoria es de un navegante a bordo. Tenemos a Kaku. Kaku, cuéntanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta aventura? Pues… La primera experiencia que tuve así más… Perjudicial. Joder, macho. Muchas gracias, Kaku. Le están rodeando la casa a Kaku. Le están rodeando. Cortamos la transmisión. Cortamos la transmisión. Cortamos la transmisión. A ver, ¿qué hay aquí? Esto… ¿Vale? ¿Qué más hay? Está solo ahí esto, chicos. Madre mía, madre mía. Chicos, estoy un poco perjudicado porque me falta agua. Así que voy a nadar a tres por oro, literal. Y el privilegio… 725 metros. Voy, voy para allá, voy para allá. ¡Vamos, Kaku! ¡Ayuda! ¿Estás avanzando con la barca? No, no, no. Es frenado, frenado. Vale, vale, vale. Pensaba, eh. Es frenado, joder. Mira que te dejo aparcado en otra isla, eh. Pues si me dejé yo. No, da igual. Yo mismo realicé la decisión… Qué bonito… Qué bonito recibimiento, eh. Con la musiquita esta. Sí, eh. Vamos a ver. ¡Chill! ¡Ay! En radio, Nefita. Los deportes. Adelante, semérate. Hoy, chicos y chicas, en baloncesto. El equipo de los juventines… ¡Hula de los juventines! Me la acabo de inventar por la cara. Tú, pero vamos a la isla que hay de izquierda, ¿no? Había una isla que hay de izquierda. Había una isla que hay de izquierda. ¿Tú, vamos? Tira, tira el barco para la izquierda. Ojo que esa… ¿Hay una antena ahí? ¿Cómo hay una antena? ¿Dónde? No, no. Es un palo, creo. ¿Sobreviviríamos nosotros en una barca? No. Por supuesto. A los dos días nos hemos matado entre nosotros. ¿Qué dices? Yo sobreviviría porque me comería… Al Seve. ¡Uff! Al Kaku, que es el más flojito, el Kaku. Primero me comería al Kaku, luego al Seve y luego al Nefa. Yo te tendría bien. Porque te diría cuándo es de noche o cuándo es de día. Ah, bueno, sí, es verdad. Kaku se gastaría todos los materiales que recolectes. Es verdad. Me comería primero al Kaku, después al Nefe y después al Seve. Pero a ver, piensa que yo me encargo de los hornos. Ya, pero también lo puedo hacer yo, eso. Necesitarás ampliar la… Pero ver si este día o de noche no lo puedo hacer yo. ¿Qué es eso? Uy, creo que en esta isla puede haber… Puede haber algo de tierra, ¿eh? Me llevo la pala. Dale, 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 dale. Y se tira ya en ansias, ¿eh? A ver si consigo encontrar un buen hoyo y… La gracia de Kaku. Me voy a acercar con la barca. ¿Qué es eso? Porque puedes remar aquí en medio, o sea. A ver… Mira, los que nos tendríamos que ir por ansias. No hay tierra, chico. No hay tierra por ningún lado. Me he llevado la pala para nada. Me he llevado la pala para nada. Qué tristeza. Tío, no encontramos tierra nunca para poder hacer la munición del lanzarredes, tío. Que por cierto, ¿para qué sirve el lanzarredes? De hecho, la Kaku, que tiene uno. Que le ha gastado los materiales para hacerlo. Tiene que decir que también he hecho otro. Vaya. Pero lo he hecho antes que Kaku. O sea, que tenemos uno y Kaku ha gastado los materiales. Muy bien, Kaku. Exacto, para otro. Exacto. Bien hecho, Kaku. Muy bien, muy bonito. Qué trabajo. Mira como el Kaku pescando madera desde aquí. ¿Cómo la acabo de pillar comiendo y no poniendo comida, tío? Kaku robando, ¿hurtando Kaku? Estabas hurtando. Hurtando, pero vamos. Como lo pillamos, eh. ¿Qué le ha pasado a Kaku? Nada, nada. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, bien jodido, ¿no? Déjalo ahí, déjalo ahí. Tíralo al mar, tíralo al mar. Nooo. Si lo puedo por encima. Oye, vamos bien hacia la movida esta. Nos estamos yendo bien, eh, chicos. Que sí, que estoy yo controlando. Vamos para abajo, a la izquierda. Al azul. A ver, a ver si estamos produciendo, es verdad. Es que va muy lento el este. Kaku, ponte a remar. Roy. Sí. Bueno, he hecho el plástico. Parece muy lenta. Ya está pidiendo, macho. Siempre pidiendo, tío. Siempre pidiendo, loco. Esto es impresionante. Si me quites todo el plástico, no puedo hacerlo. Falmea. Ten, Kaku, ten. Coja aquí, coja aquí. Ahí se le va. Es que digraciao que es, tío. Que ya lo tengo. Me doy el plástico y se le va, tío. ¿Para delante? No, para la derecha. Para donde va la vela. A ver… Que va muy rápido, eh. Que va muy rápido la barca, tío. Madre mía. ¿Qué te ha pasado en el Fita? ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Qué ha ganado? Como aquella jugando a Monopoly en Facebook, eh. ¿Quién ganó, eh? 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 ¿Quién ganó en las dos partidas, eh? Uy, isla delante, chicos. Hay una isla delante, chicos. Justo delante hay una isla. Hombre, no creo que sea esa porque estaba a 800, pero… No, no, no es esa, no es esa. Salían dos puntos, por cierto. Estamos a 700. No salían dos puntos. Me pasaré solo uno. No, no, salían dos. Salían dos, de verdad. Dos hostias, te voy a dar. Venga, tira. A la derecha salía un punto verde. Sí, a la derecha arriba. No, pero eso somos nosotros. No, no, no. ¿Dónde? ¿El punto verde dónde está? Ya no estaba. Pero salía arriba a la derecha, o sea. ¡Ojo! Mira qué islote. Pero no remes para allí, Rick. ¡Vamos a la isla! ¡Ah, vale! ¡Cacu! ¡Cacu de verdad, tío! Tenemos para ir para la isla, Cacu. O sea… Hay que decirle las cosas expresamente. No las pilla él por sí solo, eh, tío. ¿Qué? Venga, chicos. A picar cosas debajo del agua. No me lo creo, tío. ¿Qué pasa? Me iba a hacer una lanza, le he dado sin querer un clic abajo y me hizo un arco, tío. Vaya, fantástico, Nefa. Gastando en materiales, ¿verdad? Gastando en materiales. Sí, lo que estoy formando yo, crack. Con estas manitas. Otro igual, tío. Chicos, voy a expandir… Voy a expandir la barca hasta límites insospechados. Pero espérate, primero vamos a hacer un montón de… De cosas de esas, de saladres de esos, para pillar ahí… Muchísimas cosas que nos van a servir para nuestra barquita. Chicos, tengo… Ocho saladres que he hecho. Ocho saladres he hecho. Mu, mu. Mu, mu. Ocho, eh, chaval. Ni más ni menos. Vamos a colocarlos por aquí. Chicos, creo que estamos yendo mal, eh. ¿En serio? Sí, nos estamos alejando bastante, además. Vaya. Dad la vuelta, dad la vuelta a la… a la vela. A ver… Ostras, un montón. No soy el caco cuando estás remando, macho. Vale, vale el caco. Vale, estás reduciendo, estás reduciendo, estás reduciendo ya, eh. Vamos bien, vamos bien. Eh, me da la vuelta entera. Pon el agua. Tío, porque esto era todo tan lleno de cosas malas. De… De plásticos y todo, tío. Culpa el caco. Porque si el mundo se ha inundado… Si el mundo se ha inundado, pues… Todos los plásticos o lo que flote va para arriba, ¿sabes, Nefa? ¿Y por qué no hay coches en el agua? No hay coches en el agua porque… Porque… No floten. Exacto, porque no flotan, desgraciado. No, no, es que además de verdad… ¿Cómo va a flotar un coche? No sé. Joder, que… Madre mía. Están radiando la casa del caco, tío, te lo juro. ¿Desde cuándo los coches flotan, caco? Desde que… Los coches son coches. ¿Qué dices? Madre mía. Eh… Sebe, puede ser que… Puede ser, no lo sé, ¿eh? Perdóname si no es verdad, ¿eh? ¿Pero puede ser que se esté haciendo de noche? ¿Es posible? Eh… Te lo voy a confirmar, ¿eh? Dame un segundo porque ahora mismo no lo puedo ver claro, a ver. Vale, dime, dime. Consultando la meteorología… Mmm… No, no, no. Vamos a hacer, vamos a hacer… Ya, ya, vamos. Dime, ¿qué? Hoy, hembra de Nefita, vamos a consultar el tiempo. Adelante. Bueno, chicos, bienvenidos aquí, vuestro hombre del tiempo. Tengo que decir, si no se han dado cuenta, que sean las… déjame ver… doce de la noche. Efectivamente, sí, el cielo parece ser que está oscuro y sí, se está haciendo de noche. Muchas gracias, suerte. Perfecto. Le paso la conexión, compañero. Le pasamos la conexión a nuestro corresponsal de campo, Nexus HD. Hola, buenas tardes. Soy Nexus HD. Y hoy, chicos, me presento ante vosotros porque he de deciros algo muy importante. Y es que Kaku es mongolo. Te vuelvo a pasar la conexión, Nefita. Aquí, Nefita, desde Radio Nefita, les dejamos con la pitoniza Kaku. Chicos. Mira. ¿Te sientes solo? ¡Cállate, cállate, Kaku! ¡Qué! Cállate. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ha dicho Óscar! ¡Ha dicho Óscar! Es que no lo entiendo, tío. Pero es que… Hay que apuntarlo, hay que apuntarlo, tío. ¿Sabe quién me levanta? Son muchas, tío, eh. Kaku es que me cago en la leche. Justo sale ese y escucha el vecino de Kaku. ¡Eh! ¡Sabe o sea! Pero sabes cómo va, ¿no? La primera letra de cada uno… Sí, es una letra, sí. 420 metros, eh Ahí voy remando poco a poco Está aquí, eh, esto está aquí, eh La siguiente ubicación, chicos Tengo el bloc de notas abierto, eh Si en cualquier momento dicen eso, la apunto, ¿vale? Me cago en la distancia O sea, el cinturón este Largo de aquí, hippie colgado ¡Hola! ¡Bros, hay una isla gigante! ¡Bros, una isla gigante delante! Ese es el punto donde tenemos que ir ¡Uh! ¡Pero enormísimo, tío! ¡Guau! La vela, más a la izquierda, más a la izquierda la vela, chicos ¡Dios, una isla enormísima! Tiene que ser esa seguro, tío ¿La veis? Os estoy llamando, remando yo a la de esto ¡Guau! Tengo media hora remando Pero es enorme, eh, tío Tiene como... ¡Oh! Mira, es... ¡Oh, que hay un de esto! ¡Hay un centro de algo! ¿Qué cosa es verdad? ¿Hay un barco? ¿Es un yate? ¡Es un barco encima de la isla, bro! ¡Hala! Dos de plástico urgente ¡Loco! ¡Lole, estoy flipando, hermano! ¡Hay un barco encima de la maldita isla, tú! ¡What the fuck! ¡Que esto no lo había visto yo! ¿No lo habías visto esto, Nefa? ¡No! Para de remarcar, para de remarcar, que está yendo un poco para la izquierda Vamos más para la derecha A ver si podemos parar ahí, donde el árbol ¡Qué cojones! ¡Hala, loco! ¡Dios! ¡Qué bestia, tío! Voy a vaciarme todo lo que tengo para ir a coger materiales ahí ¡Hala! ¡Qué bestia, bro! ¡Qué bestia, tío! ¡Vaya fucking pasada, ¿no? O sea, pero muy bestia, eh, tío ¡Hala, tío! Es que hay un... ¿Es un submarino? No, ¿verdad? Es un barco enorme, ¿no? Un barco, un barco Un barco Es un barco súper grande en medio de la isla, bro ¡Dios santo, tío! ¡Que alguien tire el ancla! ¿Voy? Tiro el ancla, eh Ahí está Vale Se me está costando ya, Rema La verdad es que a esta sí que me voy a bajar yo A ver, también, eh A ver, voy a mirar por aquí Venid todos, vamos todos, vamos todos Espera, que voy a dejar cositas Tengo muchas ¡Hol! Es un pedazo de... ¡Glipa, eh! Todo reventado, tú, tío ¿Estos árboles se pueden picar? ¿No se pueden picar, tío, esos árboles? No ¡Loco! No se pueden picar los árboles estos, tío A ver, venid por aquí, chicos Las palmeracas Espérate, vamos Por aquí, por aquí ¡Ah, no! ¡Hay una! ¿La cuerda esa? ¿Por ahí? Vamos por detrás, vamos por detrás Vamos por detrás Más fácil, ¿sabes? Aquí, debajo de esta isla seguro que hay algo Pero cuando se haga de diálogo Vamos a inspeccionar, ¿vale? Ahora cuando se haga, os aviso, tranquilos Vale Lo menos que cambiamos de barco ahora ¡Joder, vaya a cambio! Ya, pues ya ves ¡Hol! Mira, hay una puerta aquí que pone Autorized personalized personal only Personal utilizado solo ¿No tienes una antorcha ni nada? Tío, necesitamos algo... Hola, ¿sabes qué necesitamos aquí? Lo que descubrimos el otro día La linterna del casco, tío Lo vamos a hacer y volvemos Es que no sé dónde está, tío Vale, chicos, se hace de día Sí, no hace falta, no hace falta Vamos por ahí ¿Esto qué son los motores, tío? Sí, sí, son los motores del barco, sí Dios, chaval Vaya motoraco, tío O sea, está en la sala de máquinas No, hay una nota, hay una nota aquí, chicos A ver Mira A ver, a ver Vasagatán se llama el barco No sé dónde estamos ni si este tapón aguantará He intentado taponer el agujero Pero el agua sigue entrando La hélice está haciendo un ruido raro Y creo que Mati ha inundado el motor Signe ha utilizado todas las bengalas de emergencia Y Flip ha puesto la música tan alto como era posible No creo que ninguno de nosotros sepa lo que está haciendo Voy a tirarla por la borda Será lo primero que haga esta noche Quizás la corriente se la lleve Estés donde estés, por favor Encuéntanos He dibujado un mapa Espero que sirva de ayuda Celín ¿Qué mapa? Tiró Tirarla por la borda ¿Tiró alguien por la borda? No sé Ven, ven Yo creo que una botella Grabadora Una palanca de grabadora ¿Esto qué es? ¿Para hacer? ¿Para fabricar? ¿Vosotros lo veis en algún sitio? ¿Para hacer? Estarán en la mesa En la mesa Ah, en la mesa para aprender Claro, en la mesa para investigar ¿Qué es esto? Las luces No va, no parece ser Que sí, se han checado aquí Mira Ah, es verdad Es verdad Bros Vamos a volver a ver un momento Venid, venid, chicas Eh, no, no, no Mira ¿Cómo? ¡Hostia, la palanca! ¿Has abierto con la palanca a la puerta? Sí, le he dado a usar una palanca Que mal rollado ¡Ah! 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 ¡Mata, mata, mata! ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Qué susto! ¿Qué es eso? ¡Hostia, qué es esto, tío? ¡Qué susto me has pegado, hermano! ¡Joder, Nefa! ¡Me he pegado yo también un susto, Nefa! Hay una cinta aquí, eh ¡Ya! ¡Qué susto, tío! ¡Nefa, yo también me he pegado un susto! ¡Coger caja! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¡La cizalla, la cizalla! Espérate, 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 espérate ¡Uf! ¡Una cinta, una cinta! ¡Tío, qué susto me has pegado, te lo juro, eh! ¡Defa, me asusta a mí también! ¡Uha, tío! Hay aquí, cristal y tornillos ¿Tenéis algo de ver? Eh, no Bueno, vamos a volver al barco porque aquí hay una cizalla, tío Y no podemos abrir esto, tío Necesitamos abrir esto con una cizalla, tío Vamos a volver al barco y vamos a hacer cosas para explorar esto bien, ¿vale? Vale ¡Qué susto, tío! ¡Que lo juro que me he quitado los cascos en plan para parar el sonido, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Hostia, tío, es que me he asustado con la maldita retrasada de mierda, tío! A ver el barco de día como... Es que es negro, ¿no? Sí, es negro el barco Lo igual es que está quemado, ¿no? No creo, ¿no? Un yate, va a flipar ¿Te ha quemado por dentro? Es un yate de la hostia, eh! Esto me ha pegado al mongolo, te lo juro, tío ¡Fa! Me he asustado yo también ¡Uha! ¡Flipas, tío! Bueno, perdóname, tío No quería asustarte ¡Pero que te cae un bote loco de la silla! Voy a hacer esta carne, ¿vale? A ver cómo se hace, tú ¡Ule, mira, mira, mira! El carnotte ahí, todo ¡Uuuh! Un bistec, ¿eh? Vale, tenemos que hacer las cizallas para poder abrir eso Y algo para poder explorar por dentro, ¿vale? En plan, algo que haga luz o lo que sea, ¿vale? Que eso lo podemos aprender en la mesa esta, ¿verdad? A ver, voy a mirar Vale, para aprender ¡Ojo! ¡Otra vez! ¡Cállate, cállate! No me entero de la mitad, tío No se entiende O sea, ha dicho Foxtrack y tango Sí, Foxtrack Foxtrack y tango O sea, es imposible que una palabra Vaya con F y luego con T Y creo que he escuchado también Romeo, ¿eh? Sí, también lo he escuchado, sí Sí, se entiende súper mal, ¿eh, tío? Pero da mal rollo Este juego me está empezando a dar mal rollo, tío ¿Te pone un susto este? Yo no quiero jugar, ¿eh? Vas conmigo, no te preocupes Yo te salvo a la derecha ¡Por eso es lo que me preocupa! Ya, puede ser Bro, mira, tenemos para aprender La linterna frontal, tío Tenemos para aprender Pero es que la grabadora No me sale la grabadora, tío Mira, estoy viendo el barco Como ahora se asomea Alguien por una ventana de allí Te lo juro que me muero Te lo juro que es que me muero aquí Vale, hay que hacer una batería Vale, la cizalla Lingote de metal y chatarro Vale, esto tenemos Vale, he hecho una cizalla ya, ¿vale? Tenemos cizalla Ya podemos abrir la movida esa, ¿ok? La batería Necesitamos plástico Y lingotes de cobre ¿Tenéis plástico? Sí Un... Sí Ya tenemos esta la batería Ahora vamos a inspeccionar La batería, ¿ok? Investigad Vale, ya podemos hacer La linterna del casco, ¿vale? ¿Cuánto vale la linterna del casco? A ver, vale Una batería, cuerda y... Vale, y esto Ya tarda Vamos a continuar, va Espérate, eh... ¿Has hecho luces para otros? ¿Quién sacó mi día a la carnet? No, esto es una luz Pero no hace falta más luces Y vamos todos juntos, ¿sabes? Y te hago pago, me la abo Ahí está Vámonos, chicos, vámonos, va Vamos a seguir investigando el barco ¿Por qué? Porque ven el tiburón, ¿eh? Matadlo, matadlo Está a puntito Ah, va, luego lo matamos, ya Tengo ganas de ver Qué hay en el barco este, tío Estoy muy nervioso, ¿eh? Parece que sí que está quemado, tío Qué va, que se te ha quemado por dentro Es de fibra Sí, de fibra de carbono, ¿no? Sí, mira, mira, mira Sí, está hecho como de fibra ¿Ah, es verdad? Cromado Esto es de fibra de carbono, es verdad Está como sucio, ¿no? Mira, esto no puede ser así Es que esto es madera Y la madera está súper sucia también Pero, no, no, es que Parece como que está hecho como Como a lo militar, tío A ver, chicos Me voy a poner esto, ¿vale? Mira, tú primero, venga Ahí está Mira, lo verás tú El susto que nos va a pegar ahora Vale, tenemos la cizalla, ¿eh? Con la cizalla podemos abrir esto, ¿vale? A ver En serio Eso no son Eso es pa Eso no No Eso no es, Jesús ¿Cómo vas a abrir eso con eso, mongolo? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Joder, la rata esta asquerosa! He tirado la lanza, tío ¿Por qué tiras la lanza, idiota? No lo sé, porque me pongo nervioso No me espero que me salga una rata loca a atacarme Encima grita No gritéis, tío ¡Qué susto! Has hecho un cortador de plantas, tío Pero se ve Pero que esto es una cizalla, esto, bro Sí, pone el mismo nombre Sí, pone el mismo nombre No, no, no va Y si continuamos por el barco Nos ha dado la palanca A lo mejor continuamos Si nos da la cizalla Bueno, venga, vamos a continuar ¡Uy! Escalera, espérate No vayas a las escalas todavía Vamos a ir por aquí Mira esto Una llave azul No, 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 no Para Aquí para arriba ¿Qué por arriba? Cajo, aquí por aquí No, no me dejéis el último ¡Tranquilos! ¡Dejadme a mí primero! Tranquilos, tranquilos Tranquilos Bathroom, baño Aquí seguramente hayan rataznefa No llego a tener la luz Hermano, no llego a tener la luz, chavali Esto Mira, 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 mira Lo que hay aquí Mira lo que hay Llave roja La roja, eh Llave roja, ok Voy al baño un momento, chicos Vale, vale Seguimos, seguimos Llave roja Que es por aquí Se escuchan ratas, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Ay! Que hay aquí Un loco de plástico, chavales Tranquilos, chicos Tranquilos ¡Oh! Bote de bidón de gas ¿Cómo has escuchado? Ah, las cintas son estos En la radio Ah, en la radio Es verdad ¿No? Bueno, luego lo miramos ¿Qué pasa aquí? A ver Bueno, va Estaban como súper desesperados ¿Sabes? Estaban a punto de quedarse sin nada Uy, esta es la puerta Llave roja Llave roja Perfecto Eh, mira en la puerta Hay como rasguños, eh Sí, sí, sí Hay leñazos Es verdad Leñazos, sí Bro, cuántas cosas ¿Qué es esto? ¡Parte mecánica! Parte mecánica Hemos cogido ¡Mira, cizallas! ¿Ves? Te lo he dicho, tío ¿Esto qué es? Se necesitan cinco partes mecánicas Eh, cuidado Se puso la rata, eh Se necesitan Un cable eléctrico Un mechero Un bidón de gas Y una bala Bueno, vamos a ir cogemos la chatarra, ¿no? Vale, todo esto, sí, sí Vamos a ver la movida esa con las cizallas, tú ¡Vamos, loco! ¡Qué guapo, tú! ¿No tengo comida? ¿Tenéis comida? Yo sí, tengo un poco Vamos a ver esto con las cizallas, tú ¿Cómo se ve? Te lo dejo aquí en la entrada ¿Vale? ¿Lo corto? Vale, roto ¡Otra grabadora! ¡Oye, lleva azul! Y otra nota A ver, tránsito Esto está encendido Más vale Porque he intentado hacer esto ya tres veces Capitán, lo vuelvo a repetir Lo siento Pero hay que aceptarlo No parece que su fiebre vaya a bajar Tenía razón Íbamos Íbamos prácticamente a ciegas Solo una nave a medio A abastecer Y sin un médico a bordo No creo que tengamos manera de recuperarnos, Olof Olof creo Olof, creo que él también lo sabe Ha estado comportándose como un tirano Jugueteando con tu pistola La de la caja fuerte ¿Gusta una pistola? ¡Uuuh! Me pregunto si sabe que le hemos quitado las balas Estoy viendo que todo el mundo está hecho polvo Están obligados a apañárselas solo con las gachas de Casper Y ahora sé lo mucho que necesitamos Lo mío son las palabras, pero Ahí estás, maldita rata escurridiza Ven aquí, pedazo de... Y se corta la comunicación Llave azul, vamos Tenemos que subir por aquí, por la escalera Sí, la llave azul Vale, cuidado, chicos Ule, mira, esto ya es barco, barco, eh Ya Qué guapo, podemos jugar a brillar Tú, fatal Oigo algo, eh Tentamos coger todo lo que haya por aquí, chicos Hay que investigar Mira los cuadros estos, tío No me voy a joder Tío Sí No es este cuadro, tío Dios What the fuck, hermano Sí, bueno, y este, el cacu Me los guapo Aquí, aquí Vamos a ir Hay más escaleras para arriba ¿No vamos a comprobar todo este piso? Yo creo... Creo que se escucha aquí a la izquierda, eh Bro, mírate esto Se ve desde por dentro para afuera Mira, antes Llego a ver a alguien aquí, he sumado, chaval Y me muero A ver... ¿Qué es todo esto? Son libros, ¿no? Uy, qué susto me he dado, tío A ver... Uy, sí que es la de este del barco, eh Es la de este del capitán La cama del capitán Hay una nota aquí Ah, pero no se puede coger esta nota Vale, seguimos, seguimos Uy, el baño Queda aquí Agua Está todo como súper deteriorado, ¿sabes, tío? Hace tiempo desde la bandera Claro Y mira, han pintado este cuadro Con una cara Sí, pero qué más rollo hay cuadras, eh Vamos por aquí Aquí hay un montón de salas, eh, aquí ¿Esto qué es? Está como... Es lo que está como atrancada Para que no entre nadie, ¿sabes? Y parece que hay cable dentro Puede que sea una sala de máquinas O algo así, no sé Son como... Como camarotes todo esto, tío Todos son como camarotes No hay demasiada cosa por dentro Pero bueno, hay que investigarlos todos Porque vete tú a saber En alguno puede que haya La pistola que han mencionado en las notas O yo qué sé Puede haber cualquier cosa Nunca se sabe Tengo un camarote, ¿no? Muy bien, caco Después de decirlo yo No lo has sabido ¡Eh! ¡Han quedado fuerte, chicos! Ahí ¡Uh! Interesante ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto, tú! ¡Ay, ay, ay! ¡No ha asustado! Vale, tranquilos, tranquilos Ya da menos miedo esta cosa Ya da menos miedo A ver... Código de cuatro cifras Necesitamos para abrir esto Y no, Nefa No podemos probar un código de cuatro cifras en la zona ¡Cómo lo sabía, tío, eh! Yo voy a ir un momento al barco, eh Yo voy a ir tan tido Que me muero ¡Tanky, tanky! ¿Veis, veis? ¡Uah, qué genial, eh! Por ahí lo verás Que hay un montón de cosas Coger caja Vale Partes mecánicas Creo que esto de las partes mecánicas Puede servir para lo que había abajo, eh Hasta la vista Creo que de las partes mecánicas puede servir para lo que había abajo, eh Mmm, habrá que lootear cinco en el barco, en total Sí, sí, seguramente, sí ¡Cuidado, Seben! ¡Pata! Es justo el otro, sí Por arriba Por aquí, por este lado, por este lado Pues se puede subir aún más para arriba, eh, Nexu Ya, ya, pero vamos por este lado Ah, vale Mira, hay más partes mecánicas aquí, creo, eh Sí ¡Hala, esto! El bar, tú Es como una sala de DJ y esto, eh, tío Mira, aquí tienes una nota, Nexu ¿Qué es esto? Una... ¡Ah, una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! ¿Ves la nota esta? Me llamo Olof Wilkistorm Desde que tanto hablaban, ha hecho una nota de voz también Es el tío que tanto hablaban todo el rato Quienquiera que esté escuchando esto, escuchas mi última voluntad y mi testamento Admito que huí, pero abandoné, que abandoné a mis votantes y al proyecto Reformación Quizás el mundo podría no haberse ahogado, pero después de todo yo solo soy un hombre ¿Qué habría podido yo cambiar? El bote está listo para zarpar, solo me marcho de esta nave y abandono a estos hombres por necesidad, no por cobardía, la enfermedad del capitán nos ha llevado al completo descontrol y vamos a la deriva, el motor está gripado ¡Pues arréglalo! ¿Por dónde iba? Eh, sí, puede que encontremos un lugar más seco por el sur Quizás nos acojan en esos refugios sagrados Podría servirte de, podría servirte de alguien como yo, incluso ahora La manguera de combustible está cortada, puede que podamos recibir esta nueva era ¿A qué te refieres? Bueno, más bien, está roída Hija de... Olof se está llevando el voto a esta vida O sea, ¡por él! Ostras, el Olof es el capitán que se está huyendo, ¿sabes? Ahora con él He encontrado la bala, eh, que necesitábamos ¡Uy! ¡Le hay una piscina aquí, todo, tú! ¡Mira la otra parte mecánica! Voy al segundo piso ahora Ahí la es como te atacó una rata Ostras, mírala esta ahí, la rata Pero esta ya la he visto desde lejos ya ¡La he bugueado, la he bugueado, chicos! ¡Ah, brincada! Vale, a ver, estoy en la siguiente planta Joder, es que hay un montón de plantas de barco, este barco es gigante Es grande, grande Vale, estos son como... vale Aquí hay como otra sala, a ver Necesito ser una tarjeta de llave O sea, hay un montón de cosas que necesito, eh Para entrar en sitios ¿Esto qué es? Vale, más comida, bien Vale, otra pieza mecánica Creo que ya tengo lo de las... Todas las piezas mecánicas, ¿eh, me parece? O sea, aquí no salen, pero... Pero, ¿dónde están las piezas mecánicas que tengo, tío? Ah, mira, aquí, cinco, vale ¿Cuántos eran? ¿Seis, no? Cinco, cinco Sí, eran cinco ¡Oh! ¡Bruce! ¡Hay una nota aquí! Código de cuatro... de cuatro cifras Creo que es para la caja fuerte esto, ¿eh, chicos? Claro Sí, del tirón Sí, sí A ver... ¡Ostras! Con las gatas, las gatas se le responde la leche, tío A ver qué hay dentro de esto ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Cables eléctricos! ¡Hola! Ciudades en el océano ¡Dios! ¿Es una ciudad? ¡Es como un barco ciudad! ¡Qué guapo! ¡No! Declara... Ciudades en el océano Declarando que el coste de realización del proyecto estaba al borde del delito Y que su objetivo era escandaloso cuanto menos A pesar de la posición de los miembros, el proyecto de las ciudades flotantes No parece que vaya a posponerse en ningún momento Estas fueron las últimas declaraciones del defensor del pueblo Olof Wilkinson sobre el asunto ¡Loco! El pavo estaba haciendo ciudades sobre el mar Y por eso los reactores toda la movida Soy el capitán, ¿no? Sí Sabemos perfectamente cuál es la gravedad de la situación Y la tensión que crea entre la gente en esos tiempos tan difíciles Sin embargo, después de abandonar los proyectos de reformación Nuestras opciones son cada vez más limitadas Ahora debemos unir fuerzas para salir adelante todos juntos O acabaremos bajo las aguas como Estocolmo Ahora debemos unir fuerzas para salir adelante de todos juntos Y acabaremos bajo las aguas como Estocolmo Al preguntarle acerca de los rumores sobre la modificación de su yate personal El señor Wilkinson se negó a hacer declaraciones al intentar indagar sobre las fotos Por su aderiquete que se tomaron de otras ciudades flotantes Cerca del océano índico El señor Wilkinson decidió poner fin a la entrevista más tarde que logró dar Con una fuente que prefiere permanecer en Anonimoto Y pudimos corroborar Y aquí hay otra nota Haciendo ciudades bajo... O sea, sobre el mar, tío Travel Log Oh, eso es un... Como lo que ha ido pasando durante el viaje, ¿sabes? 12 del 8 Dejamos... Dejamos a... Sordelag... 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 Sordeltalge Al amparo de la noche Uno de los hombres James ya había conseguido el cofre antes de las autoridades portuarias 14 del 8 Hasta ahora ha sido fácil navegar He perdido la tripulación que compruebe cuántos suministros hay Por lo visto, Olof hizo algo peor que abastecerlo solo a medias Necesitamos llegar a tierra para conseguir provisiones 20 del 8 La tripulación se está comportando de un modo demasiado ansioso con las chicas de Olof Y al hombre tón no le hace mucha gracia Me pidió que interviniera como si esto tuviera que ver con mi maldito trabajo Deberíamos llegar pronto a tierra 6 del 9 Sigue sin haber rastro de tierra El nivel del agua debe haber subido más de lo esperado Tampoco hay ninguna respuesta por radio Kasper me dijo que la fruta parece que va a echarse... Echar a andar Y que las latas de carne tampoco tienen buena pinta 14 del 9 Olof se remitió... Se metió en problemas con uno de los hombres por hambre Por Han Al parecer lo pillaron intentando escapar... Intentando acaparar las provisiones de las mujeres Aún así, el marinero le dio una paliza Tenemos que llegar pronto a tierra Estirar las piernas Y poner un poco de orden En esta tripulación tan caótica Vale, ahora hay que ir abajo Vale, en principio hay que poner esto En una de estas cosas que hay aquí Vale, creo que ya tengo las 5 piezas Vale, sí ¿Gato para coche? ¿Cómo? ¿Me ha dado un gato para coche? ¿Para qué necesitamos un gato para coche? ¿Más guando? Y esto de aquí Cables eléctricos Mechero, bidón de gas y bala Me falta el mechero Me falta ¿Dónde puede haber un mechero, tío? ¿Y alguno de los camerinos, quizás? ¿Y lo del gato para coche? ¿Para qué? El gato para coche tiene que servir para algo también Para levantar algo Sí ¿Veis buscando? A ver si encontráis un mechero o alguna cosa por aquí ¿Veis buscando? Eso arriba, ¿no? Del bar Sí, bueno, supongo No sé ¿Veis buscando por cualquier sala? De total Puede estar en cualquier sala el mechero Podría haberlo por la de la rata O sea, subí arriba del todo ya Ah, no Arriba del todo no he subido, es verdad Es verdad, no he subido arriba del todo Vamos arriba del todo Pues más arriba hay No, la verdad Mira, aquí que hay, a ver Sí, sí, hay más arriba ¿Hay uno más arriba? Sí, ponía states Sí, sí que hay, sí Detrás, chicos, detrás Antes de ir arriba vamos a comprobar bien esta sala, ¿vale? Aquí, aquí, ahí es donde estoy yo Voy, voy Esto, esto No, esto, esto, esto Un gato para coche, mira Eso, aquí es necesario el gato para coche A ver, ponte detrás A ver, toma por el saco Sí, 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 ahora me pongo detrás ¿Qué es esto? Ya no tengo la luz, eh, chicos Mira una nota ahí Uy, un montón de cristales y bisagras Otra nota, tío Qué pesas con las notitas, eh, tío Hablan de muchas cosas, tío Y no me entero de nada ¿Qué pasa? Vamos a subir Vamos a subir un poquito para arriba Eh, eh, eh ¿Qué? Una puerta No, pero esta puerta da para afuera Vamos a mirar a ver si aquí hay algo Está cerrada Está cerrada desde dentro What the fuck Este es un mal rollo, ¿no? Ah, nos han encerrado, ¿te imaginas? Hostia, estamos aquí afuera, ¿sabes? Ostras ¡Loco! He encontrado una parte mecánica aquí fuera del barco ¿En serio? Sí Había una puerta que no se podía abrir con Que solo se podía abrir con una tarjeta Pero igual si no hay electricidad, igual no se puede, ¿no? Pues puede ser Hombre A ver, ¿eletricidad hay? Sube por el borde a nexo y sube directamente arriba Mira, aquí está Tarjeta y llave La he abierto, la he abierto Vale, ahí he abierto la puerta con la llave, ¿eh? Mira, ¿qué es esto, bro? Hostia, llave verde Uh Eso será para arriba del todo seguro Segurísimo, tío Vale, voy para arriba, ¿eh, chicos? ¡Hoy de ahí otro piso más para arriba, bro! No, no, pero si sales para afuera hay más pisos aún, ¿eh? Llave verde, mira, aquí Mira, nada Ostras Ostras ¡Ojo! Vale, 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 vale. ¿Qué es esto? ¡Mechero! ¡El mechero, lo que necesitábamos! ¿Dónde está? Vale, vale, vamos a ver esta nota que ponen. Uy, sí, de este muy pequeño. Informe de avances del proyecto de terraformación-reformación. Cuenca de la ciudad del Cabo. Estabilizada. Producción prevista de la cuenca del Níger. LOL. Se estaba intentando terraformar. Sí. Joder. Mira, si se… Puedes modificar el terreno. Sí, modificar el terreno, sí. Aquí… Pone que hay como dos pisos más, ¿eh? ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí. Vamos para donde va, chicos. Necesitas… Necesitas una bomba. Vale, esta bomba, ¿sabes cómo se va a hacer, no? Claro, con todo lo que te pierde. Con el mechero, la movida del gas… Y todo eso, ¿verdad? Joder, vamos, vamos, vamos. Vale, a ver, si la memoria no me falla, creo que ya con todos los materiales que tenemos podemos hacer la bomba. Correcto, tenemos la bomba. Vamos para arriba otra vez. Jajaja. A ver, vamos a ver, tío. Toda la luz. ¿Qué pasa? ¿La luz? De momento no me la voy a poner porque aquí hay luz, ¿vale? De momento, pero… A ver, bomba, ¿eh? ¡Ostras, me he tirado! Aportaos, 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 aportaos. ¡Dios! ¿Qué es eso? Joder, la he reventado. Espérate, me voy a poner la luz porque aquí sí que ya no veo nada. Esto es el puente, ¿no? Sí. Es el puente de mando, sí, tío. Es el puente… ¡Mira! ¡Plano volante! ¡Lol! ¡Oh, qué dices! ¡Volante para el barco, hermanos! ¡Lol! Un volante para… Te permite rotar la balsa. Es muy útil. ¡Combinado con un motor! ¡No! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Motor, chaval! ¡Motor para la lancha, hermanos! Se te ha caído, ¿eh? Lo cojo, ¿vale? Sí, cógelo, cógelo. ¡Mira! ¿Te acuerdas lo que leímos de Balboa? Es esta nota, tío. Balboa… ¡Y pone una ubicación! ¡1, 2, 0, 3! ¡1, 2, 0, 3! ¡1, 2, 0, 3! La ubicación, sí. Todavía quedan… Todavía quedan lugares secos. ¡Cállate, Mati! Eso no ayuda a nadie. ¡Maldita sea! ¿Cómo se apaga esta cosa? ¡Cállate, tú! Yo los he visto. Teníamos… Teníamos planes, tío. Solo planes, ideas, nada. ¿Cómo va a… ¿Cómo va a encontrarte un lugar seco? ¡Hombre! El mundo está inundado, por el amor de Dios. Aquí no. Me dijo que en el sur había lugares secos que utilizan la energía de reactores de fusión. Podemos ir allí, tío. Dirige esta cosa hacia el sur. Oye, esta roca se está acercando. ¡Oh, oh, no, 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 no! Y se chocaron contra la roca esa. Es… Por eso… Claro, ya ves la nota de esto. Se van todos hacia el sur, tío. Se han ido todos hacia el sur. Lógicamente, o sea, aquí es que era absurdo quedarse aquí, ¿sabes? Claro. ¿Hay algo por ahí fuera, Nefa? Qué de cosas, no en un suelo de esto. Es que en plan… Es muy heavy, ¿eh, tío? O sea, ahora podemos hacer un motor para el maldito barco, tío. Porque, claro, ¿cómo alimentamos el motor? O sea… ¿Qué vamos? ¿Qué va con pedales el motor? Es que no entiendo, ¿sabes? Con pocos. ¿Con qué? Con combustible fósil. O a lo mejor se lo atas al tiburón. Ola, es verdad, combustible fósil, ¿no? Igual va con agua. ¿Habéis hecho otra foto de esto, no? Sí, va más rápido, sí. Oye, el tiburón… Sí, mira el timón y el motor, tío. Te permite ir en diferentes direcciones y aumentar tu velocidad. ¡Lol! Y el volante, tío. A ver cuánto vale. Mira, el motor cuesta… Si no cuesta nada, tío. El motor se hace súper fácil. Y el volante igual, tío. ¿Sí? Pues ya está. Sí, tío. O sea, es que la historia mola de la leche, en verdad, también. ¿Qué piensas un poquito, tío? Sí, sí, sí. Está súper guapa la historia, tío. No sé, me está gustando, tío. Y estoy bastante intrigado por ver qué hay en el sur, tío. Es verdad, no cuesta nada, tío, el motor. Te cuesta nada. Podemos poner dos o tres. El timón… Tampoco. Muy bien, muy bien. No, el timón es barato también, sí. La 20 tabla es cuidado, ¿eh? Buah, chicos. Hoy ha sido un día productivo de la leche. O sea, no sé qué diablos estará pasando. Más o menos me puedo hacer una idea. Pero, o sea, bueno, esta gente lo… Lo que ha hecho ha sido irse todos hacia el sur, porque el capitán se volvió un poco loco. Bueno, al menos es lo que he entendido yo. Intentaron transformar la tierra, no pudieron, pero luego se repitieron, luego intentaron huir. El capitán se murió, luego otro lo tiraron por la borda. Y todos los que quedaron se pillaron una barca y se ha ido hacia el sur para intentar encontrar tierra firme. En fin, un poco locuro. Pero tenemos unas nuevas coordenadas a las que ir, que os voy a decir ahora mismo. Las vamos a poner ahora mismo. Y vamos a ver dónde diablos llevan, ¿vale? 1.800 metros está tú. ¿Para arriba? Para arriba, sí. A 1.800 metros para arriba está. O sea, no sé si… Eso la verdad es que no sé si es el sur o si es el norte o si es que… Porque es que, claro, realmente estamos en un mar y… Aprende tú dónde está el sur o dónde está el norte, ¿sabes? Imposible, loco. Pero bueno. Esto lo veremos mañana. Tengo ganas de ver qué hay porque es que me está emocionando el juego. Me está molando la historia. Y aunque tampoco hagamos muchas tonterías, creo que esa tensión que hay ahí, yo creo que puede sacar algo guay. Además, tenemos que construir el motor también. Y tenemos que construir muchísimas cosas que mañana veremos a ver qué diablos pasa con eso. En fin. Espero que os haya gustado un montón de vídeo de hoy. Si os ha gustado, ¿qué queréis más? Darle un super like. No os olvidéis de suscribiros al canal. Darle a la campanita para estar notificados de lo que suben. Nada más que deciros un besazo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!